Listo, Damian, ¿cuál es el concepto de Nena Café? En Nena Café puedes pasarla muy bien en familia, es un lugar para pasarla en familia. De hecho, puedes venir acá y te encontrarás tres, cuatro conceptos en la misma cafetería. Somos una cafetería, pero igual en el menú nos encontramos platos fuertes. Tenemos variedad de platos fuertes y igual también incluimos a los niños. En Nena Café, que no están de lado, siempre están en el mundo. Igual también en la misma cafetería vas a encontrar un área de niños. Porque incluimos a ellos, porque de ellos dependemos todo el negocio en sí en general. Ese es el concepto que puedes encontrar en Nena Café. ¿Qué es lo que la gente más pide? De hecho, los piden en el menú varios platos, porque todos son platos caseros, son hechos acá. Igual sacamos mucho el producto de gallos, el club sandals. También tenemos el lomo, le puedo crecer una brocheta de cerdo. Hay variedad en nuestro menú, te puedes encontrar cualquier, desde una brocheta de cerdo hasta un crédito de gallos.